Si me gano y tengo dos peras, ya desde el comodición, que si al año no se muere, la tiro por el balcón. La puñetera, mi juera, y dice que no trabajo, que se lo diga la hija cuando la pillo de bajo. La puñetera, mi juera, y dice que no trabajo, que se lo diga la hija cuando la pillo de bajo. La puñetera, mi juera, y dice que no trabajo, que se lo diga la hija cuando la pillo de bajo. La puñetera, mi juera, y dice que no trabajo, que se lo diga la hija cuando la pillo de bajo. Y dice que no trabajo, que se lo diga la hija cuando la pillo de bajo. Y dice que no trabajo, que se lo diga la hija cuando la pillo de bajo. Y gracias a la montanera.